Hola, hoy es el día para la tercera micro meditación. En el día de hoy te voy a proponer que antes de acostarte escojas una situación en particular que te haya representado una gran dificultad o un gran reto en el colegio. Es decir, de todas las situaciones que se pudieron presentar, aquella con un colega o con un niño y vas a imaginar a ese colega o a ese niño o niña y vas a intentar recordarlo con todos sus detalles. Vas a recordar sus rasgos físicos, su altura, vas a recordar también su constitución física, un poco su forma de caminar, de qué forma estaba vestido. Vas a recordar, intentar recordar todos los detalles que más te sea posible. Y una vez hayas recordado todos estos detalles, vas a abocar esa situación que quizás fue no tan agradable o en donde reaccionaste o dijiste cosas que hubieras querido hacer mejor o de otra manera a lo que sucedieron. Este es un ejercicio meditativo que propone Steiner en algún momento hacerlo con todos los niños. Pero como estamos empezando, puedes escoger simplemente una persona para empezar a abrirte a este nivel de conciencia y atención. Una vez hayas revivido esa situación, el ejercicio va a ser observar la situación desde la distancia, no te vas a involucrar emocionalmente más, vas a ver la escena, te vas a ver a ti desde afuera y a esa otra persona y vas a observar lo que pasó y no vas a emitir juicios ni contra ti ni contra esa otra persona. Vas a sentir profundo respeto y compasión por las dos personas, por ti mismo, por la otra persona y te vas a decir soy humano, soy maestro, soy profesor, pero soy humano y también cometo errores y quisiera la próxima vez cuando se me presente una situación similar resolverla de otra manera. Entonces ahora lo que vas a hacer es imaginar esa otra manera en que te hubiese gustado reaccionar ante esa situación. Ese pensamiento o ese deseo, ese anhelo por hacerlo de una manera diferente, ahora vas a pedir al santo de tu devoción o al ángel de la guarda de ese niño o de ese colega o a tu ángel. También puedes pedir ayuda celestial a los arcángeles. Yo personalmente siempre prefiero pedir ayuda a Micael de que lleve esa situación de conflicto o de duda, de miedo o de no armonía, de confusión, de todo lo que se despertó allí y que lo transporte al sol. O sea que mientras tú duermes, esos sentimientos que se despiertan negativos en ti estén toda la noche en el regazo del sol, así lo describe Steiner en una de sus meditaciones de Micael de la noche y que esas dudas sean aclaradas por el sol para que al otro día, al amanecer, sean devueltas a ti en forma de nuevas ideas, también te pueden llegar de forma inesperada y vas a tener que estar muy atenta o muy atento en qué forma te van a llegar respuestas al otro día o bueno, puede que se demore algunos días, ahí ya no te puedo prometer como nada, depende de tu nivel de conciencia y de atención. Pero si practicas esto cada día, cada vez te vas a abrir más también a esas respuestas que van llegando. Entonces te invito a que en las noches pienses en esta situación, tengas profundo respeto y compasión por ti mismo, por tu proceso, por tus sentimientos, por la otra persona involucrada en el conflicto y que tengas plena confianza en el mundo espiritual y en esa fuerza solar de que si tú lo entregas con confianza se devuelve a ti en respuesta y en beneficio para tu trabajo, tu desarrollo personal y tu trabajo con los niños en el colegio. Espero que te haya gustado, un feliz Domingo de Ramos y hasta mañana. Gracias. Gracias.